Adultos mayores afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua solicitaron esta mañana al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, se les aumente el monto de su pensión mínima en base a la Ley de Seguridad Social. Este comunicado que estamos entregando al doctor Roberto López, significa que nosotros estamos pidiendo al Seguro Social que nos pague el salario mínimo industrial estipulado por la Ley 160, que dice que nadie puede ganar menos que el salario mínimo industrial. Tienen que pagarnos estos 400 Córdoba porque han engañado a la gente diciéndole que ya les pagaron cuando lo que pagaron fue el deslizamiento de la moneda en noviembre. No es en ningún momento el pago del salario mínimo.